bienvenidos a esta tercera entrega del curso de burbsuite soy jose moruno cadima más conocido en la comunidad como sniffer creador del blog snifferlabs.com esta oportunidad vamos a estar con la tercera parte del curso de burbs veremos lo que son las opciones desde el dashboard sitemap el target y el proxy especificando algunas partes de configuración y todo lo que englobe este proceso en próximos entregas de estos vídeos vamos a terminar de ver el resto de las opciones que nos brinda burbs como también trataremos de generar y explotar el top 10 de vulnerabilidades con la herramienta especificando que esto va a ser en escenarios controlados antes de iniciar quiero dar la noticia de que este jueves 16 de julio vamos a lanzar dentro del proyecto bvst que es un equipo de tres personas malkov abel romero y mi persona en este momento estamos viendo unas cuentas capturas de la primera versión una versión mejorada y el día jueves vamos a tener el release oficial el objetivo de este plugin en específico es de que nosotros podamos realizar una enumeración de subdominios dentro del mismo burbs utilizando apis de algunos sitios y que toda esta información vaya al mismo proxy lo vamos a tener más en específico este 16 una especificación y además el cómo salió el proyecto o la idea de este plugin una vez que nosotros inicializamos con burbs tenemos esta pantalla tanto la opción de new project on disk como abrir un proyecto existente están deshabilitados lo único que tenemos es abrir un proyecto temporal todos los proyectos que puedan estar guardados y almacenados sólo están forman parte de la versión de profesional dentro de burbs utilizando al dar a siguiente lo que tenemos es que podemos nosotros ejecutar con una configuración por defecto o bien cargar desde un fichero de configuración podemos deshabilitar las extensiones dentro de burbs las que tengamos instaladas como también que sea una configuración por defecto para posterior vamos a ver en un vídeo totalmente aparte todo este fichero este fichero de configuración que podemos hacer o cuál sería lo más recomendable según lo que yo está usando durante estos cuatro o cinco años la herramienta y ustedes tienen algún tipo de configuración háganos la saber para poder compartir con la comunidad vamos a dar inicio al proyecto una vez que inicializamos un proyecto en burbs esperamos un momento y esto es lo que vamos a ver el día de hoy dashboard target y próximo estos tres estamos vamos a conocerlo un poco más a detalle en esta en esto lo que de acá lo que nosotros no vamos a utilizar en la versión community es la parte de la detección de vulnerabilidades acá podemos ver por ejemplo un smtp injection nos muestra el request cuál es el pegloat que ha utilizado en la respuesta y lo que le devuelve en la parte del colaborador dentro de burbs por lo tanto como esto no vamos a utilizar y no nos compete porque no estamos haciendo el curso con la versión profesional lo vamos a cerrar y esto es lo que tenemos en nuestra interfaz acá tenemos las tareas que nosotros vayamos a darle a la herramienta para que nos detecte el event lock que es cómo se está comportando burbs como tal para trabajar uno de lo primero que acabemos es las tareas dentro de las tareas podemos filtrar lo que esté corriendo lo que esté en pausa o todo lo que haya finalizado no podemos crear un nuevo scan que acá nos permite hacer un escaneo de vulnerabilidad específicamente y pruebe todos los pads y enlaces que encuentre sólo disponible en la versión pro tenemos un new life task que esto sí podemos configurar que acá tenemos un passive crawler que hace un crawling pasivo de conforme nosotros vayamos interactuando con un sitio web el live audit sólo disponible en la versión pro acá lo que nos podemos hacer es mencionar que nos haga tanto en el proxy como el repeater que empieza a hacer las tareas de inspección y el proceso de crawling que el que es el crawling el crawling es el proceso de identificar y que se meta dentro de la web para buscar todos los enlaces que se encuentren es decir si entramos al sitio snifferlabs.com ingresamos acá lo actualizamos lo que hace la herramienta es empezar a identificar lo que nosotros estamos poniéndole para que intercepte y si damos forward vamos a ver que va a empezar a identificar todos los enlaces o las referencias que encuentre dentro del sitio como lo vemos si nos venimos acá nos venimos a target empieza han encontrado dentro de snifferlabs que hay una referencia blogger hack de box hay un hay alguna referencia paypal y a youtube por ejemplo si vemos acá en youtube que es lo que está haciendo podemos ver que hay un watch aún hacia un vídeo que hay en la variable que se está solicitando ahora si nos venimos por ejemplo aquí a home y empezamos por ir entrada por entrada o enlace por enlace de forma manual lo que va a ser dentro lo que va a hacer la herramienta es empezar a identificar todo lo que encuentra y empieza a armar este árbol de directorios en específico como ven nosotros nos ha basado que ingresemos a una entrada y ya ha empezado a identificar por cada mes que qué data o qué información hay qué enlaces tiene dentro de este mismo sitio entonces esto es lo que nos ayuda a hacer este live passive crawl from proxy que es lo que está realizando que nosotros lo podemos tener activo y empieza a procesar esto es lo que corresponde a esta pequeña primera parte de lo que llegue a ser el dashboard luego tenemos el event log como lo comentamos en el anterior vídeo acá nos especifica si hay algún error si está funcionando adecuadamente inicialmente estábamos en el puerto 80 trabajando luego lo hemos pasado al 97 51 y nos informa si hay algún problema o algún fallo por ejemplo con el certificado digital si el sitio está con conexión refused o no estamos llegando y en algún error algún problema en específico con el mismo proxy y burp en sí ahora nos vamos a ir a la parte de target en la parte de target tenemos primero el sitemap que es el que este secuestrado nos muestra todo lo que estamos identificando en el sitio acá llega a tener todo el historial de peticiones por sitio y por directorio por ejemplo si nos vamos acá nos muestra todo lo que se haya identificado bajo snifferlabs todo lo que haya empezado a revisar todos los labels por ejemplo que se tienen que algo nosotros no hemos hecho esto si no ya se encargó burp de identificar por defecto luego tenemos la pestaña de scope que aquí definimos cuál va a ser nuestro objetivo a analizar por ejemplo acá hemos visto si nosotros hacemos snifferlabs nos está buscando todo tipo de información hack de box blogger accounts si hubiera algún sitio por ejemplo en gmail y demás todo eso estaríamos viendo acá y llega a ser como contenido basura o contenido que no nos interesa entonces acá nosotros vamos a poder definir cuál es nuestro scope vamos a poder excluir algún sitio del scope que lo vamos a ver en un momento y acá que son los issue definitions que aquí específicamente está todas las vulnerabilidades que son detectadas por el escáner de burp esto tampoco no lo vamos a ver específicamente pero vamos a empezar con el site map en este site map lo que tenemos es si nosotros presionamos en la parte superior acá tenemos que podemos filtrar solo lo que tengamos en específico lo que nosotros queramos que se vea podemos ocultar todas las extensiones que sean gif jpg css yo les recomiendo que quiten de acá javascript que nos puede servir en algún momento podemos decirle que nos muestre solamente asp asp xpxp en este caso no luego en la versión pro contamos con lo que es el filtro por expresiones reguladores luego podemos filtrar por el main type si nosotros deseamos que sólo nos muestre esto en específico por el status code que no nos muestre los errores 400 ni 500 por ejemplo que oculte todos los que ven a hacer los folders o que nos filtre por algún comentario que nosotros vayamos realizando un highlight de los ítems pero esto ahorita en un momento vamos a ver dentro de esto tenemos dos opciones para agregar un ítem en nuestro scope clic derecho y lo que aquí tenemos es la siguiente el sitio web, adicionar el scope, iniciar un escaneo los engagement tools que están únicamente disponibles en la versión pro que tenemos para hacer una búsqueda buscar todos los comentarios dentro de este enlace que nosotros estamos identificando buscar referencias, buscar scripts, analizar el objetivo hacer un discovery content que es en realidad mandarle un brute force automático y vaya buscando todos los paths posibles programar una tarea que realice por ejemplo un escaneo específico de una vulnerabilidad simular un testing manual que esto está únicamente disponible en la versión pro podemos comparar dos sitemaps podemos expandir el branch expandir el request que estemos haciendo eliminar el host por ejemplo, si nosotros no queremos que esté el clients.google porque no está dentro de nuestro objetivo lo que podemos hacer es delete host y ya no lo tenemos disponible bueno, en el mismo modo vamos a ejecutar gruyere que es lo que estamos utilizando y acá igual tenemos nuestro objetivo es analizar Sniffer Labs y esta aplicación lo que nosotros hacemos es clic derecho al sitio que queremos agregar y ponemos a tu scope nos dice que si queremos adicionar si y a partir de este momento solo va a loguear todo lo que nos corresponda a snifferlabs.com si nos venimos a scope aquí estamos viendo que ya está empezando ahora podemos nosotros adicionar de la otra manera dando clic en add y poniendo todo el sitio el que nosotros queremos que nos ayude a detectar si está o no está dentro del scope nosotros acá podemos hacer lo siguiente agregamos el sitio lo vamos vamos a pegar el sitio como tal ok y ya a partir de ahora si nos venimos acá y le ponemos que únicamente nos filtre por los que estén en nuestro scope show only scope items vamos a ver que solo nos muestra estos dos sitios una vez que nosotros tenemos configurado debidamente cual es nuestro scope si nos venimos acá ya podemos configurar podemos hacer la exclusión de un sitio en específico que no queremos que nos visualice o que nos muestre y la siguiente el siguiente tab que vamos a ver ahora es la parte del proxy dentro de lo que llegamos a tener acá tenemos el intercept del proxy que es la opción principal el forward drop intercepted off y el action cuando está deshabilitado nosotros podremos navegar por el sitio sin ningún inconveniente digamos que nos venimos acá y vemos show more o hacemos un clic en un formulario o en el sitio vemos que no nos está interceptando nada y estamos trabajando pero por detrás burp si está viendo todos los requests que son enviados una vez que nosotros lo habilitamos toda petición que pase por el navegador se va a ver bloqueada hasta que nosotros demos forward o en su defecto podemos usar el shortcut control F para que vaya que prosiga con una petición vamos a irnos a gruyere vamos a crear una nueva cuenta acá nos está que termine toda la solicitud y acá lo que vamos a hacer es crear una cuenta que diga que sea sniffer y el password sniffer si nos venimos al proxy está interceptando damos a crear a crear la cuenta y vemos que acá estamos interceptando user id sniffer password vamos a cambiarlo por password la contraseña estamos cambiándola entonces acá podemos modificar la contraseña o los datos que estén siendo enviados por lo que nosotros veamos necesarios en una prueba y adicional acá podemos nosotros generar un comentario en este caso voy a poner que es el login y asignarle una gama de color login va a ser de color azul le damos el forward o con la tecla control F y nos indica por ejemplo en este caso que la cuenta ya ha sido creada si vamos a irnos vamos a loguearnos ahora con la cuenta vamos a ver que si ponemos sniffer que es el nombre de la cuenta que hemos creado y el password sniffer la cuenta nos dice que es invalido el nombre de usuario o la contraseña pero si ponemos sniffer password si nos va a dar como correcto el acceso entonces aquí estamos viendo que podemos modificar de ser necesario según lo que nosotros deseemos dentro de esto podemos ver que lo que hemos marcado como el login está dentro de lo que es el http history podemos ver que acá ya nos está diciendo el comentario que nosotros hemos agregado toda petición que nosotros enviemos la podemos visualizar en el http history acá tenemos todos los cambios acá tenemos el número de la url bueno la petición que estamos enviando el host el método que ha sido enviado la url si tiene parámetros nos marca de esta manera con el ticket si ha sido editado del mismo modo edit el status la longitud de la petición el main type el tipo de la respuesta que hemos tenido la dirección ip y entre los otros datos de logueo tenemos el tiempo cuando se haya hecho la solicitud en este caso el video está siendo grabado el 12 de julio y acá tenemos el horario al cual se está haciendo la solicitud y seleccionamos esta petición en la parte inferior izquierda tenemos la petición original que era esta la que se ha enviado lo que se ha editado que es lo que hemos editado que es lo que hemos agregado y el response que hemos recibido si nos venimos a esta otra petición ya podremos ver el response que es lo que nos ha devuelto y la opción de render que acá nos permite renderizar la página o la respuesta que hemos recibido dentro del mismo Word que es lo que hemos editado y la petición original luego de esto también Word ya ha implementado lo que son el historial de los websockets que acá igual podemos ver si hay alguna petición y dentro del proxy tenemos lo que son las opciones vamos a empezar a ver un poco más allá que opciones nos permite dar nosotros actualmente estamos interceptando acá podemos configurar el proxy que hemos visto en las entradas anteriores la generación del certificado digital la configuración de cómo va a ser la parte de la intercepción de los requests que son enviados del cliente al servidor podemos modificar que nos que cambie algún parámetro que haga un match o algo en específico que nosotros desemos luego tenemos la opción de interceptar las respuestas del lado del servidor en este caso nosotros basta con que nosotros tiquemos marquemos hagamos el clic acá y ya vamos a poder interceptar las respuestas como lo que son enviados luego una parte muy importante es el match and replace por ejemplo si nosotros queremos que nos emule que estamos en un dispositivo mobile vamos a hacerle vamos a que acá tenemos en este caso un emular a un android si encuentra el user agent lo que va a hacer es reemplazar por este user agent y en este caso hacer que estemos emulando un android nosotros vamos a marcar esto y si volvemos a ejecutar el sitio de gruyere vamos a ver que acá ya nos está cambiando de forma automática no estamos haciendo nada de manera automática nos está modificando que es un android y estamos haciendo el proceso lo enviamos acá ya es nuestro response que estamos interceptando el cual ya lo hemos si regresamos acá venimos este nos está haciendo que se ha sido modificado el auto modify request que es lo que está enviando un original response que es lo que nos estamos mostrando y lo que nosotros estamos haciendo que es el edit response de ser necesario nos llega a mostrar todos los datos que nosotros estemos enviando otra de las opciones las cuales se puede utilizar es por ejemplo que nos haga modificaciones en algunos sitios por ejemplo algunos sitios nos pide credenciales robustas o credenciales muy en específico que nosotros debemos de cumplir vamos a hacer en este momento dentro de la página de Grugiere vamos a crear una nueva cuenta y vamos a poner el usuario sniffer 1 y una contraseña en este caso la contraseña va a ser vamos a ingresar una contraseña que sea robusta si nosotros hemos creado la cuenta cada vez que ingresemos al sitio tenemos que poner el nombre de la cuenta sniffer1 y empezar a poner toda la contraseña que nosotros hemos puesto hace un momento pero que sucede estar poniendo cada vez la misma contraseña nos puede demorar o hacer algo en específico entonces que es lo que vamos a hacer vamos a venirnos a la opción del dentro del proxy que es el match and replace y vamos a agregar uno nuevo primero vemos que lo que nosotros vamos a querer interceptar va a ser cuando nosotros creemos una cuenta o sea cuando nosotros hagamos el login de una cuenta si dentro de la petición get va a encontrar en la variable password va a encontrar un valor en específico entonces le vamos a pedir a la herramienta que nos haga un replace es decir sniffer 1 y le vamos a poner que sea pass 1 si nosotros accedemos nos dice que es erróneo entonces si nos venimos nuevamente a burl y vemos que cada vez que detecte este pass 1 nos lo modifique por la contraseña robusta que nosotros estamos agregando para eso nos venimos a options nos venimos a add y acá tenemos request header en la primera línea lo que vamos a hacer el match si encuentra pass 1 me vas a reemplazar por esto y acá en nuestro comentario podemos adicionar que sea referente a la contraseña que nosotros estamos haciendo en este caso va a ser user 1 vamos a dar ok y en la siguiente que nosotros ingresemos basta que pongamos el nombre sniffer 1 pass 1 login y la herramienta de forma automática ya nos ha cambiado el usuario y la contraseña esto es un ejemplo muy práctico de lo que nos puede colaborar y hacer en este proceso burl para hacer el cambio pass 1 me reemplazas por esto y el comentario corresponde a user 1 vamos a ver lo que es lo que ha hecho en el historial nos vamos a venir aca a login la petición original es sniffer 1 pass 1 automodifica el request y nos pone la contraseña robusta esto nos viene muy bien en páginas que controlen credenciales y en vez de estar haciendo manualmente toda la contraseña podemos automatizar de tal forma que burl nos haga el match replace de los datos que nosotros estemos trabajando muchas gracias por la aceptación que están teniendo estos pequeños videos en toda la comunidad muchas gracias por todo ese aporte ese soporte que me están dando cada me gusta cada vista cada comentario que dicen me alegra un montón en un próximo video voy a dar las gracias a todos los que están ingresando están dando un me gusta a los nuevos suscriptores del canal en menos de un mes estamos llegando a superar la cifra de más de 100 suscriptores les agradezco de corazón no pensé que llegue más allá el sitio más allá el blog el canal me da las fuerzas necesarias para continuar les dejo los datos de contacto muchas gracias por escuchar muchas gracias por ver gracias nuevamente a Alex Hack que se convirtió en Patreon esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! Gracias.